Ingeniero Rolfo, buenos días. A mí no me gusta ir a los debates. Uy, uy. Y no voy a ir a ningún debate por tres razones fundamentales. ¿Cuáles son? Porque quiero, puedo y no me da miedo. No puedo, señor, es verdad. ¿De cuándo acá tengo que pedirle permiso a ustedes para poder ir o no a un debate? No, pues es casi una obligación democrática, doctor. ¿Para qué ir a esos debates a escuchar a Vicky repitiendo cada dos minutos? Hay 500 conectados, ¿no? ¡Ah, uy, si, eneo, si! ¡Ja, ja! ¡Una mierda! ¡Eh! ¡No, no, respete! Esa cosa es cierta. ¡Ah, yo entendí otra vaina! ¿Y qué más razones tiene, joven? ¿Esos debates para qué? ¿Para qué? Esos debates no ponen votos. Esos debates quitan votos como un triple. ¡Ah, doctor! Contróle ese que viene como agresivo. Sí, está como groserito. En esos debates quieren que uno responda en un minuto. ¡Ajá! ¡Un minuto! ¿Y por qué no le sirve un minuto? Los problemas que... ¡Cállese! Uy, pero yo no soy periodista, entonces me voy. Si usted, si usted me va a respetar o no. Sí. ¡Respéteme! ¿Sí? Respéteme porque usted me hace una pregunta y me interrumpa. Claro, respéteme. Néstor, ¿me va a respetar o no? No. En esos debates quieren que uno responda en un minuto. Un minuto los problemas que llevan cincuenta años y resolverse. ¡Uy! Bueno, es verdad. Y un minuto para mí es muy poquito. Claro. ¿Y por qué un minuto para usted y exige tanto que sea más de un minuto? ¿Por qué es poquito un minuto, doctor Rolfo? Porque en un minuto no alcanzo a decir ladrón, corrupto, atracador, pariseo, falso, youtuber, garras patas. ¡Uy! ¡No! Bueno, doctor, pero ¿y entonces? A mí no me gustan los debates. No, ya lo sabemos, sí. Y el señor Gustavo Petro está asustado. ¿Asustado? Lo tengo asustado. Ahora el que va a mandar la nota de voz por WhatsApp diciendo... Yo no sé cómo se ríe ese señor. Ok. Los noto asustados. Ya, doctor, sí, señor. Yo me conozco. Yo no sería capaz de ir a un debate con Néstor Morales. ¿Y eso? ¿Y eso? Yo me conozco y yo soy muy noble. Muy noble. Ay, está muy lindo. Y donde llegue a ver esas atacadas que le hacen Néstor a Petro, hasta yo me meto a defender. ¡Ey, doctor! Pero aquí tengo una pregunta, doctor, si me lo permite, con todo el respeto. Si lo puedo interrumpir. Pregunte. Bueno. ¿Qué dijo? Ya, aquí está. Espere que la estoy buscando aquí en el orden del día. A ver, en el orden del día. La única entrevista que voy a atender es la gente de Tropicana. ¡Bravo! Gracias, doctor. Y el dieciocho de junio, que vaya el bobo ese imitador de ustedes a Bucaramanga, lo va a recibir de un planazo. ¡Uuuh! Ya, hay dieciocho. Va para Bucaramanga. Pobre gente, pobre gente de Bucaramanga. Una tras de otra. Bueno, doctor, la pregunta es... En las redes sociales, en todos lados lo están atacando a usted, machista, doctor. Contra las mujeres, ¿no? Eso pasó aquí en una emisora hermana. Usted dijo que las mujeres debían estar en la casa lavando los platos. Eso dijo, doctor. Eso es un audio descontextualizado. Miente. Pero no me mete en mi plano, no me meta. Usted miente porque usted no puso la entrevista completa. Está mintiendo. No me mete en mi plano, doctor. Usted está mintiendo. ¿Quién le hizo esa pregunta? Se la hizo Edgar Gómez. Edgar Gómez. No, Marcelo César se llama para... ¡Que lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Ay, descubrimos que Marcelo César se llama para... ¿Se llama Edgar Gómez? ¡Ay! Si yo fuera machista, la cocina en mi casa sería pequeña. Y yo mándese una cocina grande. Uy, doctor, creo que nos está defendiendo, doctor. Sí, sí, sí. Yo, cuando sea presidente, voy a ser la secretaría de la mujer. ¡Ah, vea, vea! ¡Ay, vea, vea, vea! El ministerio de la mujer. Ok. El ministerio de la mujer, muy bien. La consejería de la mujer. La consejería de la mujer. La vicepresidencia de la mujer. Sí. Todo de la mujer. Voy a hacer una oficina en Bogotá de mujer. De mujer. Bueno, ¿y quién va a dirigir todo eso? Juan Carlos Echeverria. Y cuando yo sea presidente, cuando sea presidente, a mí no me gusta que me diga machista. No. Si llego a ser presidente, voy a cambiar ese programa. La mujer maravilla, voy a eliminarlo de todos los cines. ¿Cómo? Uy, no sea machista, doctor. ¿Y entonces qué va a poner ahí? Vamos a poner el hombre increíble. No, 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 no.